Ok, pues vamos a ver aquí como sacan los gansos o los patos, ahí los están cociendo ya, las vísceras del cerdo también. Esta es una tienda que únicamente se hacen este tipo de guisados, miren como los destacan ahí, están abriendo, pues un pato. Wow, caldito, muy bien, como pican todo, lo bajan, y esos son los gansos, los cuellos de gansos que vemos ahí, y las vísceras de puerco que están colocando ahorita en este lugar, aquí vemos las vísceras. Ellos son los gansos y los patos, están pidiendo todo eso, algo curioso, les encanta todo este tipo, a ellos.